Seguramente que la guerrilla en Colombia empezó por ideales. Por ideales. Seguramente que mucho de la guerrilla actual de Colombia es el resultado de la mala gestión del rencor. Porque no hay una familia prácticamente donde no haya una persona que esté en duelo. Y gestionar este duelo cuando ha sido el fallecimiento o víctima de la violencia es extremadamente difícil. Es decir, reclama mucho de salud, al final habría que decir valórica también, axiológica, no solo en la gestión de las ideas y de los sentimientos, sino en el mundo de los valores. Efectivamente, se habla de salud emocional. Y cuando se habla de salud emocional, si ahora nosotros estuviéramos navegando por internet y buscáramos salud emocional, nos aparecería detrás el famoso ya marco de la inteligencia emocional de Daniel Kahneman. Seguramente conocido por muchos de vosotras y de vosotros, según el cual los ingredientes de la inteligencia emocional serían tres competencias personales y dos competencias, un conjunto de competencias sociales. ¿Cuáles son estas competencias personales o intrapersonales? Pues nada nuevo, por otro lado, ¿verdad? Pero se subraya la importancia del autoconocimiento, tan viejo como el del Rascal, ¿no? El autoconocimiento. Conócete a ti mismo, en el frontispicio del templo de Delfos. Se subraya, según la competencia, la importancia de gestionar los propios sentimientos, a los que ya en parte me he referido y seguimos refiriéndonos, se subraya la capacidad de motivarse a sí mismo, sobre todo en situaciones adversas, y habría más inteligencia emocional cuando hubiera más de estos tres ingredientes, que recordándolos serían autoconocimiento, autocontrol emocional y capacidad de motivarse a sí mismo, sobre todo, insisto, en situaciones adversas, cuando las motivaciones extrínsecas son más débiles o inexistentes, o están deterioradas o ausentes, o son factores, los extrínsecos, incluso desmotivacionales. La expresión emocional, digo, con esta expresión se utiliza también el binomio salud emocional, comprende otro conjunto de competencias sociales que tiene mucho que ver con la salud, la capacidad, el radar emocional, la capacidad de detectar lo que está pasando a mi alrededor, en el corazón, de mi próximo, de mi prójimo, y un conjunto de habilidades sociales que hablan ciertamente de salud o de patología relacional. Y de hecho, si hiciéramos algunas acciones formativas, como alguna para cuidarse, para cuidar, bajo este título, muchas de estas, prevención del burnout, muchos de estos cursos, no tienen ni más ni menos detrás que herramientas propias de las relaciones interpersonales para evitar estos síndromes o estos puntos de llevada que terminan siendo enfermizos, como sería el caso del burnout. Pues bien, yo creo que podríamos decir que la buena integración de los elementos de la inteligencia emocional son la base de la salud emocional. Se puede crecer en sabiduría del corazón, una expresión que a mí me gusta más que inteligencia emocional. Estoy convencido de que sí, se puede crecer. Se puede crecer como se puede crecer en inteligencia intelectiva, cultivando. Quizás por eso Goleman haya tenido tanto éxito, porque ha puesto sobre la mesa algo de lo que nos estábamos olvidando y podemos rescatar. Estamos cultivando y subrayando y elogiando a los hijos, a los jóvenes, a nosotros mismos, cuando los resultados de la inteligencia intelectiva son buenos, con los indicadores de las notas de la universidad o de la escuela, subrayando mucho menos y reforzando mucho menos los posibles resultados o la necesidad de trabajar y prestar atención al derecho que tenemos a sentir cualquier cosa y a la importancia que tienen los sentimientos sobre ser listo o ser tan tonto. Y yo creo que tantas veces deberíamos decir qué persona tan tonta del corazón o qué persona tan lista del corazón. No hay una ecuación directa entre la racionalidad intelectiva y la nacionalidad emocional. No hay una proporción necesaria de una sola incógnita. A cuanta más inteligencia intelectiva, más posibilidades de autogestión de los propios sentimientos de manera saludable y entonces el listo del corazón, el que gestiona bien los sentimientos, sería el que más coeficiente de inteligencia intelectiva pudiera tener. No necesariamente esta ecuación se produce. Vamos a pensar, os invito a que pensemos ya casi finalmente, sobre la relación entre sentimientos y salud para poder justificar esta expresión que da título a esta reflexión de salud emocional. Cada vez más se está subrayando la complejidad de los vínculos existentes en nuestra persona entre cabeza, sistema pensamientos, sistema neurológico, sistema endocrino, quizás especialmente la psico-neuroinmunología esté empezando o vaya próximamente a arrojar mejores y mayores resultados para mostrar la conexión que existe entre sentimientos y salud, ahora salud física, salud física que es a la que me voy a referir. Evocando Goleman y algunos de sus seguidores, pues leemos, os invito a que leamos este par de afirmaciones que están en la diapositiva. El peso de los datos científicos demuestra que el vínculo entre las emociones y la salud es especialmente fuerte, vaya hombre, diría yo, especialmente fuerte en el caso de los sentimientos negativos. O sea, en aquellos que producen displace no en el sentido de sentimiento de la tribu, sino en el sentido moral, sino la ira, la ansiedad, la depresión. Estos estados, la tristeza, si yo voy a pensar en la patología, estos estados, si son prolongados, ira, ansiedad, tristeza, si son prolongados, pueden aumentar la buena inhabilidad a la enfermedad, empeorar los síntomas o dificultar la recuperación. Esto es el cajón de madera de pino. Yo enfermé de una gripe cualquiera a la semana siguiente de morir mi padre. Bueno, enfermo de gripe una vez cada dos años o algún año dos veces, no sé, pero ¿por qué me pesqué yo el virus? El virus me lo pesco si yo sí porque circula por el aire, pero aquella alta fiebre a la semana siguiente estaba en estrechísima relación con mi debilidad inmunológica debida al impacto emocional de la prioridad de un ser querido de vida relacionada con mis sentimientos y la intensidad de mis sentimientos. Por otra parte, por otra parte, esto no sé si produce a mí o produce a mí o produce a mí o no. Si es el resultado de la investigación científica, a mí produce un uberario. Por otra parte, estos estados, hay más positivos, para que quisieran decir, bueno, en algo de esto, una tarea personal, una responsabilidad y voy a cultivar sentimientos positivos en mí. Pues mira, sentimientos de ahí más positivos, como la ecualidad, el optimismo, parecen tener efectos saludables sobre la salud, pero en menor intensidad, a pesar del dato de que el impacto de las emociones positivas no es tan fuerte como el impacto de las emociones negativas. Bueno, pues si esto es verdad y es el resultado de investigaciones, sin ninguna duda, pues tendríamos la tarea o el reto de aprender, de conocer una cierta gramática emocional que nos permita cuidar nuestra salud integral y prevenir nuestra salud, porque estos sentimientos, los sentimientos especialmente, los sentimientos negativos, tienen una repercusión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud. Es obvio que la intensidad de algunos sentimientos no solo influye sobre la salud, sino que puede tener el poder de matar, ¿no? Los celos matan, pueden matarlo. No solo matan al que los experimenta porque le pueden anular la responsabilidad sobre su propia vida, sino también sobre su conducta. Y por lo tanto, ¿cuánta violencia de género es el resultado de la mala gestión de este sentimiento? ¿Cómo mata también la mala gestión del rencor? ¿Cómo mata también la soledad de la pérdida de un ser querido, la típica, sobre el sentido figurativo, o por plasmar en una imagen, ¿no? La viuda que se muere de pena. La viuda que se muere de pena. Por la intensidad de la pena. Efectivamente, se puede morir. Pues bien, os invito a que brevemente prestemos un poquito de atención a algunas emociones tóxicas, o a estas tres emociones a las que me he referido, que eran la ira, la ansiedad, y la tristeza, y su repercusión sobre la salud. El pánico y la ansiedad, nos dice Goleman, aumentan la tensión arterial. Más peligro de sangrado en la cirugía. De aquí se derivan, yo creo, muchas posibles consideraciones en el ámbito de la intervención en salud. Ayudar a gestionar sanamente los miedos. Ayudar a gestionar sanamente los miedos. Es una predisposición. No solo con productos químicos, sino emocionalmente con la salud. Esa es la duría de la cabeza del corazón.